...universo de núcleos para atender en este año aquí en Sinaloa. Dadas las instrucciones de la Cuarta Transformación, estamos dando prioridad a aquellos núcleos agrarios que están más desprotegidos, o sea, los que están más alejados, a donde casi no llega la verdadera justicia agraria, por X razones, esos núcleos que son los que están asentados en la sierra. La instrucción es atender los más desfavorecidos desde antaño. No nos han determinado el número de núcleos que vamos a trabajar, pero tenemos un proyecto ahorita de 44 núcleos, de los cuales probablemente se vayan a depurar algunos, pero será en el nivel central para decirnos, este es tu programa para este año. Por el área de fundamento legal, en este caso, ustedes han de conocer que la Procuraduría Agraria fue creada para defender los derechos de ejidos agrarios. En este caso, representación legal, asesoría en justicia agraria, certidumbre en la tenencia de la tierra, y asesoría para la constitución de proyectos productivos. Ya es hora, en este momento, de que los ejidos ejidatarios o comuneros dejen de ser, diría yo, simples beneficiarios de los programas. Ahora ellos tienen que actuar en consecuencia a efecto de que todos los programas que todas las entes federales tienen hacia el campo, sean protegiendo los derechos agrarios de cada uno de ellos, sepan aprovecharlos en beneficio de las familias en este caso. En cuanto a los dirigidos pendientes, ¿están por ahí archivados? ¿Ya se les dio trámite de salida de resolución? Mire, hay que recordar que en la representación legal, que nuestra plantilla de abogados, que son 12 abogados en el Estado, llevan en los distintos tribunales, en el caso de Guasabi, Culiacán y Mazatlán. De ello, yo les podría informar lo siguiente, independientemente de que cada uno de nuestros abogados atiende arriba de 100 asuntos al año, las resoluciones de los mismos, en un momento dado están saliendo en forma muy pausada. O sea, no con la fluidez en que se requiere para ir alivianando los asuntos. Sin embargo, ahora, en esta nueva responsabilidad que tengo, haremos las reuniones pertinentes con los señores magistrados a efecto de, más que nada, para coadyuvar en que las resoluciones salgan a tiempo, salgan más fluidas en este caso. Juicios, asuntos fuertes de trascendencia, por así decirlo, sí tenemos, ¿por qué no? Por ejemplo, tenemos el de San José de Alvarado y Gatal, San José de Alvarado y Gatal, en este caso allá en Santiago de Ocoroni, en donde hay una superficie de 100 hectáreas que corresponde al ejido Santiago de Ocoroni, pero en donde, por acuerdos con los gobiernos anteriores, se asentaron 22 núcleos agrarios, nada más que la tierra sigue siendo dirigido Santiago de Ocoroni. Ese es uno de los juicios que en un momento dado tenemos dentro de más relevancia, por así decirlo. Los otros, este...